En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Hombre de Virgo en el amor, hay un poco de quietud, un poco de tranquilidad, no sé, falta emoción, falta darle vida a esta relación. Están muy apagados ambos, entonces tienen que darse ánimos, porque no es que no se quieran, se están queriendo, pero no sé, están en una época de flojera sentimental. Bueno, si quieren estar así y si eso no repercute en la relación, ya tendrán mejores ánimos más adelante. La mujer de Virgo en el amor. Vas a tomar la decisión correcta en el amor. Has sufrido mucho, es cierto, pero en algún momento tenías que dejar de sufrir, ¿no? Esta nueva relación te está dando muchos ánimos, te ha dado una inyección de vitalidad, de alegría, de esperanza. Entonces, sí, adelante con esta relación que se van a llevar muy bien y aún léate un poco del pasado. Hay una pausa en lo laboral. Virgo quiere comunicar algo a sus superiores, tiene una inquietud respecto a él. No sabe qué hacer, si conversar con su jefe inmediato o con una instancia superior. El problema es que desea que le aumenten, pero no se atreve a dar este paso. No va a ser necesario que hagas nada, porque sí te van a incrementar tu sueldo. Así es la vida, ¿ya ves? Aprovecha esta oportunidad. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.